Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas tardes, amigos del fútbol. Afortunadamente, tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa, sin lugar a dudas, para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que flotan y el aliento de los hinchas les suena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. Aquí todo se tiene de rojo, hasta la fachada del estadio, cuando sus ocupantes están en la ciudad. ¡Ha comenzado el partido! Bayern Múnich, contra Arsenal. Goretzka. Jorginho, vuelve a ganarla. Zinchenko. La saca fuerte allá arriba. Siguió atento la jugada y la cortó justo a tiempo, muy bien por él. Fijate cómo el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Goretzka. Müller interviene, intercepta, recupera y evita una chance al rival. Se reanuda el juego desde el lateral ahí. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Saca. La distribuye por el costado derecho. Decide abrirla por la derecha. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. ¡Pero que viva el fútbol! Rechaza el balón para salir del agua. Müller. Kane. Jorginho. La tira hacia adelante. Kimmich. Recupera la pelota. Demasiado parejo en todo. Todo muy parejo. Todo muy igualado. Cero y cero. Abre la defensa con un paso entre líneas. Muy mal ese centro. Imposible de llegar. Arsenal. Toca y toca. Pero por ahora no puede acercarse al área rival. La juega bien hacia adelante. Saca. Se controla bien, se va. Los jugadores al vestuario. Porque el árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Se ha terminado en la primera parte. Bayern Múnich no pudo abrir el marcador. Y se va al descanso con un cero a cero. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta de la magia del señor Diego La Torre. Este equipo es terriblemente defensivo. No recuerdo mal, no tiraron al arco ni una vez. Así va a estar complicado. La historia dice que estamos cero a cero. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. Bayern Múnich tuvo una primera parte bastante floja. Le costó mucho controlar el juego. No generó situaciones. Fácilmente podría haber seguido al descanso perdiendo por uno o dos goles. Vamos a ver si mejora en la segunda mitad. Vamos a ver si mejora en la segunda mitad. Cambio de frente directo a un compañero. Se la saca de encima. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Avance y no lo pueden parar. Juega la pelota y la pica. Con el partido empatado y faltando tan poco para el final, la posesión es importantísima. Nos pueden regalar la pelota. Lo veníamos anunciando. Así está el cambio. Lo intentaron por todos los medios. Pero hasta ahora no pudieron romper el cero. Será interesante ver si el cambio ayuda a desequilibrar el partido. La aguantará. Empuja al equipo con su juego. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, que muestre más compostura y criterio, va a ser el que tenga más chances de ganar. Se la saca de encima. Sinchenko. Lucha por no perderla. Tiro libre por esa dura falta. Está habilitado. Gabriel Jesús. Gabriel Jesús. Nos han sacado ventaja. Esto sigue igualado. A continuación, se define por penales. Los dos equipos se arriesgaron, pero las defensas estuvieron impecables durante todo el partido. A ver cómo se define esta historia. Final del partido con empate en el marcador. Así que, amigos del fútbol, comenzamos a vivir, sentir y disfrutar. Se viene el show de los penales. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Tiró el arquero. Fácil, controla la pelota. Insólito como definió, la tiene el arquero. La quiso asegurar pateando en el medio, pero el arquero intuyó y no se dejó engañar. Gabriel Jesús. Jesús está pensando a dónde le va a pegar. Tiró el arquero. Otra vez el arquero, el arquero, el arquero. Magnífico, Diego Latorre. La figura de la cancha es el arquero. Ahí se acerca el segundo pateador. Allí va el remate. Excelente, el arquero. Tapó el arquero. Otra vez el arquero. Magnífico, el número uno. La ejecución fue buena, pero el gran mérito es del arquero. Ahí está el encargado del segundo penal. Allí va el remate. Tres, dos, uno. Gol. A la derecha del arquero. Notable ejecución. Muy buen disparo. Excelente definición. Así se va acercando el tercer pateador. Pateó con mucha convicción. Era muy difícil de atajar. Bayern Munich pierde por un gol. Allí va, se adelanta por el penal. ¡Gol! Magnífico remate. El arquero fue para el otro lado. Lo vi muy seguro desde que apoyó la pilota en el punto final. Bayern Munich está obligado a convertir. O se termina esta historia. Bayern Munich está obligado a marcar para seguir con vida. Allí va, remata. ¡Gol! Está obligado. Y vuelven a respirar. No dejó que los nervios lo traicionaran. Bien pateado. Así de sencillo. Si marca el gol, se queda con el partido. Se queda con la victoria. Ulrich tiene que atajarlo. No le queda otra. Deliran los hinchas. No hay más tiempo. Señoras, señores. Final del partido. Una pena llegar hasta acá después de hacer un gran partido en los penales. No estuvieron a la altura. Una pena. Hicieron un esfuerzo enorme.